Hola, ¿cómo les va? 6 de marzo y el día de hoy es la energía viento. X, la energía viento es urano, que es la energía de la trecena del año que va a comenzar el 26 de julio, así que tengamos en cuenta que vamos a tener un año bastante uraniano, ¿sí? El viento tiene que ver con la comunicación, así que la comunicación en esta trecena, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que transformarnos también desde la forma en que comunicamos. Ojo con el lleva y trae, con los chusmeríos, con armar teléfonos descompuestos, con decir una cosa y hacer otra, porque muchas veces esta energía viento nos hace comprometer desde la palabra, pero no después desde hechos concretos, ¿no es cierto? Es un excelente día para interrelacionarnos, para conectar gente, para generar relaciones, abrirnos a generar nuevas relaciones, buenísimo para la gente que hace sociales, y es un año donde generar redes de contención, no quedarnos solos, no sentir ese agujero existencial, no sentir ese vacío, empezar a atender redes que conecten para que en un año difícil como este, que es el año tormenta, y en el año que viene, va a ser un año semilla dentro de la energía urano, pero vamos a tener una energía de semilla, donde nos pide reconstruirnos y eliminar y sacar todas las estructuras que están caducas, tener una red que nos contenga es la mejor opción. Entonces, si viene un momento de crisis, tengo en quién apoyarme y los demás tienen también en quién apoyarse. O sea, todos juntos podemos ser más que uno solo. Entonces, eso es lo que nos pide viento, pero nos pide transformarnos desde la comunicación. Somos seres comunicacionales, somos lo que decimos. Entonces, a cuidar mucho la lengua esta karateka y decir verdades o sincericidios que pueden herir a otras personas y después cuesta mucho volver desde ahí. Así que, hermoso día viento, el aire nos renueva, puede ser que estemos un poco mentales, ¿eh? Ojo con el pico. Mejor callarse que decir cosas incomodientes. Chau, chau, nos vemos mañana.